Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En el día de hoy, en nuestra sección de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de sucesos memorables de un enfermo de los nervios, de Daniel P. Schreber. Comenzamos. El sol me ha hablado durante años con palabras humanas, y se ha revelado como el órgano de un ser todavía más elevado. En 1884, el SNAP President Daniel Paul Schreber es distinguido juez y sufrió la primera de una serie de crisis mentales que marcarían su vida con la psicosis y que finalmente le llevarían al confinamiento permanente de un hospital psiquiático. Y para enfrentarse a la adversidad, Schreber mantuvo un diario en el que en sus periodos de lucidez convirtió en un libro de memorias. Debido a una grieta en una milagrosa estructura de las cosas, Schreber nos dice que es ahora el único hombre vivo y que por lo tanto tiene toda la atención de un dios ignorante que ni aprende ni comprende y que por eso trata a las personas como si fueran cadáveres. Este dios brutal que quiere acobardar a Schreber para repoblar el mundo con su matriz. Ahora bien, el retrato de Schreber es tanto una historia autobiográfica escrita desde los márgenes de la locura como un manual también sobre el trabajo de una mente creativa que despliega capa tras capa el material del mundo cotidiano. Lo hace con una visión poética que insiste en las correspondencias entre el mundo y el hombre que es a la vez víctima y trabajador milagro. Finalmente, esta obra es también un documento histórico sobre la modernidad. Mortis Schreber, el autoritario padre de Paul, era un experto inminente en la educación infantil quien, entre otras cosas, aconsejaba ignorar el llanto de los bebés, bañarlos en agua fría y tocarlos lo menos posible. El libro es pues un trágico testimonio de toda una generación que creció con la ausencia de contacto, con ningún contacto y con la psicosis como único recurso para la comunicación y la poesía. ¡Suscríbete al canal!